Ha empatado todo, aquí está la marea roja reaccionando, colocando el séptimo punto Isabel Arcila y el tiempo de la colombiana de Atlanta, Georgia, 1.31.20 Es un torno ideal emocionante por los lingotes de oro, está para cualquiera de los dos equipos lo que ocurrirá lo sabremos en breve 7 a 7 en la pizarra, vaya batalla señoras y señores, en el circuito de oro a continuación por los famosos Mateo González y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa Concentrados, listos, 3, 2, 1 7 a 7, se ha empatado todo familia Hexatlón, gracias al punto de Isabel Arcila Vamos a 10 puntos en esta batalla y cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un lingote de oro valorado en mil dólares Corre, corre, corre Es una especie de relajación pero la competencia por beneficio económico y decimos esto porque estamos en la recta final Todos los atletas perrepirándose, batallando, mentalizados Todos quieren llegar a la semana final pero solamente tendremos 5 hombres y 5 mujeres en esa semana buscando a los finalistas para tener en la última jornada un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares Busca el octavo punto Miguel Ángel Busca el octavo punto Mateo González Todos atentos Miguel Ángel tiene la ventaja, va a comenzar a lanzar Lanza Miguel, coloca el primero Lanza Mateo Coloca uno, están iguales Bien Miguel Tiene la ventaja el tigre de San Diego Están iguales nuevamente, coloca otro el profe Ese no cuenta Le gritan a Miguel Ángel que lance arriba en la parte superior Hace caso el tigre y se cae Ahora tiene uno Ahora tiene solamente uno Coloca Mateo, Mateo, Mateo Tiene 2 Miguel Ángel Le queda uno a Mateo Por la victoria, por el octavo punto Casi lo logra Mateo, Mateo, Mateo falla Miguel Ángel Le queda uno a Miguel Ángel ¡Miguel Ángel! Viniendo de atrás Recuperándose en el área de la puntería El tigre de San Diego, California Sangre de Tijuana 8 a 7 en la pizarra Y el tiempo de Miguel Ángel 1'52'81 ¡Miguel Ángel!